Otro día, otra hora y otro minuto si la lluvia no para Vamos a ver un gran diluvio, cada herida que tenemos solo con el tiempo sana Mismo el presidente y su primera dama, mismo aquel pastor manejando su Mercedes Tú también lo sabes pero ves que no te atreves Y ahora me preguntan yo, ¿por qué lo dices? Porque quiero que sepan, todos tenemos cicatrices Del rico va al pobre, del blanco va al negro, del hijo va al padre o del nieto al abuelo Duele vivir la vida viendo lo que vemos, tenemos lo que queremos pero luego lo perdemos Sufrimos todo el tiempo pero siendo como somos, sabemos enfrentar lo que venga Cicatrices que ves en piernas, brazos y espaldas o cicatrices mentales causadas por las palabras Estamos aquí para llorar, aprender y vivir de los problemas Tenemos que seguir, hay que combatir, mirar para adelante y despertarnos, dejarnos caer Tenemos que sobrepasar a toda adversidad, de toda negatividad No te dejes llevar en este mundo de maldad Esta es la grave para alcanzar conocimiento Cicatrizar es olvidar nuestro lamento Hay cicatrices en mi mente y me perturban, se alumbran cuando me encuentro en penumbra Hoy día nadie me comprende, no soy importante, la gente ya me ofende En el ayer todo fue el contrario, era el más chingón de todo el vecindario Quizás la guerra me fue dañina, no soy el mismo desde mi ida Desde que mi dedo jaló el gatillo, vi desaparecer de mis ojos el frío Sentí un viento frío, loquío, me sentí chueco como al torcerse el tobillo Quebrarse la rodilla o pegarse la cabeza al caerte de una silla Me sentí chueco como la policía, hipocresía sería si yo diría que no llevo una herida Aquí fue llorar, aprender y vivir de los problemas, mira, tenemos que seguir, hay que combatir Mirar para adelante y despertarnos, dejarnos caer, tenemos que sobrepasar a toda adversidad Y a toda negatividad, no te dejes llevar en este mundo de maldad Esta es la grave para alcanzar conocimiento, cicatrizar es olvidar nuestro lamento Todos llevamos cicatrices en esta tierra, yo las mías las muestro como medallas de guerra Sin ellas no podré decir que he sufrido en la vida Sin ellas mis noches hubieran sido largas y frías Cada una de ellas son historia del pasado, un amor del ayer o pérdida de un ser preciado Son el significado de mi perseverancia, son lecciones que aprendí y acumulé desde la infancia Sé que habrá muchas más y las tendré que enfrentar Pero con las que hoy tengo voy a poderlas superar, ya no puedo esperar Pues he llegado muy lejos y rendirse en el camino, ves solo para pendejos Escucha bien mis consejos, saca de ellos conclusión, no te dejes vencer por miedo, desesperación Aprende a valorarlas, pues forman parte de tu ser Cicatrizar en la vida, ves pero un nuevo amanecer Estamos aquí para llorar, aprender y vivir de los problemas Mira, tenemos que seguir, hay que combatir Mirar para adelante y despertar, no dejarnos caer Tenemos que sobrepasar a toda adversidad y a toda negatividad No te dejes llevar en este mundo de maldad Esta es la clave para alcanzar conocimiento Cicatrizar es olvidar nuestro lamento ¿Por qué no te dejes de la belleza, tough guy? ¿Eating pussy? ¿Cómo te dejes de la belleza como ese? ¿Eating pussy? Esto fue cuando yo era un niño, ¿sabes? ¿De acuerdo? 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 ¿De acuerdo?